Hola que tal amigos y sean bienvenidos de nueva cuenta a Spyro The Dragon Esta vez nos enfrentaremos al nivel del Valle Oscuro Bien, el nivel está bonito, es de noche y bueno, la verdad es que sí parece grande La verdad es que parece bastante grande pero creo que es pequeño Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible y al 100% Ok, ahí hay un cofre con llave entonces no podremos, pero de este lado sí, órale Ah, estos escudos de metal, siempre cuando tengan escudos de metal traten de embestirlos Bien, rescatamos a Alvan Oh, eres tú, no sabía si lograrías escapar de esas criaturas abominables A mí no se atreven a molestarme, pero aquí va un consejo Su armadura metálica es a prueba de fuego, así que carga contra ellos Ven, la solución son los cuernos Ok Ah, perfecto, vamos hacia abajo Hay que revisar la zona, no, creo que casi no hay tantas gemas En lo que es en el suelo entonces no me preocupa eso Aquí hay una zona secreta, ok, sí, hay una zona Ah, ok Ok, una vez que estén volteados, juego Je, y se desmayan Perfecto Recuerden, aún la criatura más fuerte y grande tiene una debilidad Ah Ok, esperemos a que se voltee Volteate Ahí está Y libramos otro dragón Oswin Bueno, no está en secreto Aquí está la llave que vamos a necesitar para abrir el cofre de la entrada Y hay que revisar lo de las gemas porque también se nos puede ir una Aquí están en la orilla, entonces mucho cuidado de no olvidarlas Creo que ya no hay nada No, ya no hay nada, vámonos Bien, salimos de la cueva y vamos directo al cofre Para descubrir qué es lo que guarda La verdad es que solo guardan gemas, pero pues De que guardan algo, guardan algo Entonces vamos a abrirlo Bien Ah, ok, aquí son varios Recuperamos un poquito de vida con la mariposa Encendemos las dos No sé qué son Son fogatas Sí, son fogatas Ok, entonces hay que encenderlas también No sé si les den logro A mí sí me da logro En su respectiva consola Yo creo que sí, ¿no? Ah, sapitos No sé si sean sapos, eh La verdad es que sí, no sé a ver qué son Pero de que están feos, están feos Bien, aquí hay que planear Para llegar a esta gema Y del otro lado también hay Entonces hay que ir del otro lado Ok, 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 ok Perfecto Ahora de este lado Y conseguimos una vida más Qué bien, ya solamente nos faltan ocho gemas Ah Darius Los enemigos como el Nork del mazo No puedes embestirlos Pero una llamarada rápida Debe bastar para derrotarlos Ok Conseguimos seis gemas más Nos van a faltar dos Bueno, rápido Las conseguimos Ahí están Y listo Ah, venga Bien Hemos completado el nivel Al cien por ciento Y nos retiramos Ahí Bueno Cuando logremos llegar acá Listo Ahora sí Vámonos Y bueno amigos Hemos completado El Valle Oscuro Yo soy el Demonio de Illes Y nos vemos Hasta la próxima Máh Máh